Hola, acá un... perdón acá un gameplay de un juego de mierda y... bueno... es un juego de mierda es un juego de mierda entonces... bueno, este se llama Super Miradvento el que no lo conozca es un juego de culo y bueno... es esto es un juego de mierda es un juego de mierda me traje de este ratito y pues... bueno... ehh... estaba pensando como... ay, pero Franco y dijo... y como esos juegos tontos que te arreglos que son como... tú, tú, tú que son como... no sé... son tontos... son muy tontos los juegos tontos bueno, vamos a... vamos a... con el próximo ¿ojo? ¿ojo lo que me salió? vamos a cargarlo bueno, si jugo techo... no... si jugo es una mierda entonces... ojo 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 que ahora tengo... esto para... quiero volver ¿que puede evitar que tu persona es así? bueno, ahora estoy gordo, gente bueno, entonces de aquí... me olvidé... uuuh... chota... ni se ve ahora a ver... bueno, no... eso no ve... eso no ve... no, no se ve... no se ve... ay mierdete... toma la pete... 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 bueno, veo... no puedo ver... mi flecha... que... que noругоe y dame que... tengo que abrir... que repito y hacer... po... hay... no... me llegó... qué voy a echar acá... ojo luego... la gente... Yo acá, el oso... y o eso no es un cacho de piedra pero eso no es eso no es eso no es eso eso no es eso eso no es eso no es nuestro no eso no es nuestro no 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 soy un gordo ok oh bueno vamos a hacer un pequeño gameplay del que te hace mal bueno vamos a que me lavo la plata gordo dame la plata gay ojo hay que subir ojo bueno hay que oh no no manejamos hay que subir escaleras también podemos nadar haciendo repetir no 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 no